Para Richari TV nos encontramos afuera del Salón de Arte Valerio Calles, donde se va realizando una importante y gran actividad acá en la ciudad de Oruro. Y precisamente estamos con el Secretario General de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, Carlos Ponce, quien nos va a comentar un poquito cómo ha sido la organización para la participación de los artistas orureños. Sí, gracias a Richari por la nota. Bien, sí, estamos participando en este día 9 de junio, como ABAP, ¿no? Bueno, entonces estamos presentando dos muestras, una que tenemos dentro del cronograma que tenemos de exposiciones a lo largo del año como ABAP y la otra exposición colectiva con todos los socios de la institución, mostrando un poco del trabajo que desarrollamos, ¿no? Hemos estado participando desde temprano ya, 9 de la mañana, entonces pretendemos llegar a las 10 de la noche, que es, digamos, el horario en el cual hemos previsto desarrollar esta actividad. Coméntanos un poquito, ¿qué más se viene? ¿Tal vez otros artistas, muchos músicos? Claro que sí, mira, te comento que ahorita, por ejemplo, estamos desarrollando dibujo y pintura en vivo, ¿no? Con los compañeros, están trabajando acá en las mediaciones de la galería y en un momento más, como tú comentabas, vamos a tener la presencia de grupos musicales que nos van a un poco compartir algo de su trabajo también. Entonces, eso lo tenemos extendido como hasta las 9 de la noche para que el público también pueda deleitarse con algo de música igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!